ok gente en el video de hoy estoy otra vez dando una vuelta por el parque y les quiero hacer un vídeo como de resumen de todos los accesorios que le monté a la tracer 900 saben que recientemente termine el proyecto ya termine con toda la instalación de todos los accesorios que le había conseguido después de varios meses de que las piezas no estuvieran disponibles ya por fin me llegaron todas y las pude instalar y les quiero hacer un resumen de todas las cosas que le instale hay cosas que termine comprando y no montando hay otras cosas que no sabía que iba a montar y termine montando y les quiero hacer un resumen de eso antes de comenzar con el vídeo les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido recomiendo que se suscriban para que youtube les dé saber cada vez que suba nuevos vídeos y pues ya comenzando aquí tienen verdad la tracer y ya está completa con todos los accesorios que yo en el primer vídeo que hice de ella pues les dije que iba a montar hay ciertas cosas que termine montando que no sabía que iba a montar y de eso mismo que vamos a estar hablando y vamos a comenzar con el windshield el windshield este es el modelo touring pues me gustó bastante porque es el más que cubre en cuanto a drag en el highway pues si hay un poco a veces de resistencia pero entendía querer que más protección daba y también me gusta bastante como se ve y él tiene el logo de tracer porque es el modelo de de llamada como tal o sea que es original llamada ese windshield tengo aquí lo que son las luces led para las señales estas luces me gustan bastante porque se ven así como color negro como el resto de la motora y también me gusta porque son mucho más pequeñas que la original que son naranja y se ven mucho más modernas también por esta parte del lado vemos el engine guard y de la marca gibbie ese es un engine guard que también me gusta porque es negro mate y una de las razones principales por las cuales lo compré es porque le puedo poner monturas como por ejemplo esa de la gopro y voy a poder tener ángulos de cámara mucho mejor de los que yo por lo generalmente tengo que son el del casco y el del handlebar nada más y me gustó bastante y le va a dar protección a la motora en caso de que tuviese un accidente o algo se supone que proteja el motor entonces pasando por la parte de atrás también tenemos lo que es la luz de atrás que pues me gusta porque flashe a cuando cuando pues vas a frenar y también te funciona como luz de señales yo eliminé la luz de las señales porque también de nuevo no se veía muy moderna que digamos y pues esa me funciona como luz de freno y también me funciona para las señales en la parte de al frente tenemos el gps de la marca garmin esto es un gps que especialmente para motoras tiene mapas que por generar un gps garmin no tiene el loguito es como de motora está diseñado para precisamente que coja agua que coja sol y que no le pase nada y pues me gusta también como se ve montado ahí como que dice el centro de comando tengo donde están las millas y acá tengo el mapa entiendo que funciona bastante bien y pues yo le hice la conexión completa hasta la parte de atrás y donde está la batería que pues está directamente conectado y siempre que yo tenga el gps montado él va a estar cargando en esta misma y el otro asesor que le monté es el quadlock que cuando yo monté el quadlock yo no sabía que algunas personas estaban teniendo problemas con vibraciones y entonces no sé si se fijan aquí le monté esta parte de aquí que esto es como un damper entonces este damper ayuda a que si el celular está vibrando demasiado que pues no se dañe la cámara porque aparentemente gente tenía problemas que se le estaba dañando la cámara del celular por la vibración pues este damper también lo vende la gente de quadlock como accesorio se lo monté y entonces esto que solía ser azul también se lo monté negro que es un accesorio que también cuadlock vende para que marchara un poco mejor con la motora aquí mismo en el tanque tenemos el el tank bag de sw motek me encanta lo fácil que uno lo puede simplemente desmontar y montar y a través de magnetos él se vuelve y se agarra súper súper fácil se aguanta súper súper fuerte y me gusta bastante como se ve le monté estos protectores para el tanque que no sabía que iba a conseguir pero termine consiguiendo y los monté súper cool me gusta mucho como se ven tienen el loguito de tracer y pues honestamente en ambos lados pues me gusta bastante el luz que le da sigue siendo todo negro y pues me protege el tanque porque hay donde prácticamente yo siempre pongo las rodillas y pues tengo una protección mejor que simplemente poner las rodillas en el tanque entonces pasando al asiento el asiento que este viene siendo el confort seat original de yamaha bastante cómodo yo sé que había escuchado muchas personas que decían que no estaban seguros que no sentían mucha diferencia a este asiento comparado con el original yo sí sentí diferencia el primer viaje que di no la sentí pero del segundo viaje en adelante pues sí sentí que este asiento es bastante más cómodo que el original es un poquito más alto y después eso pues hay que tenerlo en cuenta porque ya de por sí yo no llego mucho esta motora por lo alta que es pero de todas maneras pues siento que fue una buena compra y es bastante más cómodo y después de la segunda por lo menos de la segunda vuelta en adelante ya él va haciendo breaking y se hace bastante cómodo entonces tenemos el último asesorio que monté que fue el top case que puede aguantarte hasta dos cascos y son dos cascos sencillos si no pues por lo menos un casco y tiene espacio adicional y le monté también el espaldar que pues si una persona va a montar en la parte de atrás pues es un poquito más cómodo que simplemente tener la espalda puesta en el plástico y entonces les quiero hablar de lo que no monte yo inicialmente les había comentado en el primer vídeo que yo iba a montarle unos huesitos que yo no sé si se van a ver aquí necesariamente pero por aquí la suspensión tiene unos huesitos que yo lo íbamos a montar más corto para para bajar la motora y la razón de que no lo hice fue porque ahora que aprendí cómo poner la motora en su stand del centro si yo bajara la motora no podría usar el center stand porque el center stand está diseñado de una manera que si tú le cambias la altura a la motora es mucho más difícil levantarla así que pues decidí dejarla alta no llegó muy bien pero llegó y entonces quedarme con el center stand que funciona bastante bien y hablando de los están otra cosa que le monté también de la gente de sw mondek es este esta base de stand que por lo general el stand es solamente esto que está aquí pues esta base simplemente se engancha aguantado del stand original y le provees una superficie de área más grande esto es en aluminio y funciona bastante bien especialmente cuando tú vas a parquear la motora en arena o tierra el hecho de que tu stand ahora es más flat y no necesariamente tan pequeño hace que no se entierre así que esa fue la razón principal de que lo compré y pues ese otro accesorio que al igual que los pads del tanque no sabía que iba a comprar y termine comprando y pues ya básicamente ese es el resumen de la motora todos los accesorios que le he montado a través de el tiempo desde que la compré ya entiendo que verdad como ella está ahora mismo es como la quiero dejar tengo todas las cosas que necesito para confort tengo el gps para direcciones tengo el quadlock para aguantar el celular en caso en el que necesite el celular para alguna cosa y tengo todo el storage que necesito así que entiendo que probablemente la motora se va a quedar así al menos por un buen rato de verdad que estoy bien contento con con la motora hasta ahora el motor ya yo lo conocía por la versión ahí cuando la tuve y el hecho de que a ese motor que ya me gustaba le añadieron comodidad pues es súper súper brutal para mí nunca había tenido una motora de este estilo y de verdad que pienso que me la voy a disfrutar bastante ahora lo único estoy esperando es que baje un poco la lluvia que en florida porque en verano llueve bastante para entonces poder salir un poco más los fines de semana así que nada antes eso era lo que tenía para ustedes con eso lo voy a dejar nos vemos en el próximo vídeo